Pocahontas A la luna azul O has visto a un íncer sonreír O unirte a la voz de las montañas Por morir en el viento desnudir O a ganar todo el cielo Si lo cortas hoy nunca se sabrá Si hoy nos dañará la pala luna azul Sea blanca, morena nuestra piel Todos tuvimos que cantar con las montañas Colores en el viento desnudirán Y colores en el viento descubrir ¡Qué bebe! ¡Bravo! ¡Ay, qué bueno! ¡Por favor! ¡Molita! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!